Decidimos hacernos escuchar porque no arrancó el cuatrimestre, perdimos un turno de llamados para rendir finales, pusimos el ejemplo que en febrero fue el paro de los bancos, la gente salió a la calle y pudieron arreglar. Entonces nosotros dijimos, sí, el reclamo de los docentes es sumamente legítimo, pero nos está perjudicando directamente a nosotros, los estudiantes, en el sentido de que muchos somos de pueblo, tenemos que bancar un departamento o lo que sea donde vivamos con los servicios y no estamos cumpliendo el objetivo por el cual estamos acá, que es ir a la universidad y rendir materias, cursar. Así que bueno, fue como de organizar una autoconvocatoria sin banderas políticas, sin ningún tipo de ideología política, pero para que se escuche, los docentes puedan tener el acceso al salario digno que se merecen y que nosotros creemos particularmente que al hacernos escuchar los damnificados van a poder escuchar a los docentes. Teniendo en cuenta esto de que se pierden clases, se pierden mesas de exámenes, ¿considerás que en general el alumnado apoya este reclamo docente? Yo no sé, más allá de mi grupo o mi curso de abogacía, que sí estamos todos preocupados y todos apoyamos, estamos la mayoría presente. Del resto de la universidad no te puedo hablar, porque nosotros no estamos involucrados en ningún centro de estudiantes, solamente fuimos un par de locos que organizamos algo y salió mucho más allá de nuestras expectativas. ¿Qué pensás de la respuesta que dio el gobierno al reclamo docente? Y es una falta de respeto total, realmente es una burla y la medida de los docentes es más que legítima. Nosotros la apoyamos, por eso queremos que el gobierno los escuche a ellos, para que nos pueda escuchar a nosotros y poder acceder a nuestro derecho.